La señora Rosa María Álvarez Ramos, vecina del fraccionamiento Los Frailes, en voz alta denuncia un presunto abuso de autoridad por parte de policías ministeriales, mencionando que trataron de introducirse a su casa en el momento que se encontraba solamente su hija de 10 años y su hijo de 15. El menor es presuntamente acusado de robo. Sí, así es, quisieron entrar a mi casa. Yo hablé con su procurador, el cual se negó a darme el nombre de los elementos que iban, con el que yo conozco. Veo mal el que dicen una cosa en prensa y hacen otra en la realidad. Ese es un problema. El ministerial es este, que es con el que tengo el problema. Él tenía a mi niño para que le hiciera mandados y todo. Como no quiso hacer, o más bien no quiso... Él se enojó porque una persona iba a mi casa y porque no la echaba yo de ahí, es que empezó con este problema. Él quiere hacerle daño, a lo cual lo que él dice no es cierto. Y he tenido amenazas para con el niño. Y el viernes 24 trató de ingresar a mi casa él y otros dos elementos de la ministerial sin una orden de cateo ni nada. Eso fue como a las 8 de la mañana, cuando nada más estaba mi niña en la casa de ella sola y el niño de... La niña tiene 10 años y el niño tiene 15. En este aspecto, el día de hoy acude ante el Ministerio Público a interponer una denuncia. ¿Cuáles fueron las... O sea, en qué forma pone la denuncia? ¿Este abuso policial o en qué...? Sí, por abuso de autoridad. ¿Qué opina de la justicia? Pues que es muy... Ahora sí que el que tenga dinero es el que puede tener la justicia, ¿verdad? Y de ahí en fuera, pues si a uno no lo ven con un abogado al lado, no le dan la atención que uno merece.